Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Este es el tercer vídeo que hago de este gameplay y estamos en el turno de las 9 de la mañana. Ya hemos jugado el primer cheat, que fue el cheat de la división alemana y ahora al final del vídeo anterior salió el cheat de formación del regimiento de infantería número 8. Así que podemos ser bastante agresivos por fin con esta agrupación y pasar al ataque. Aunque tenemos un pequeño problema y es que no tenemos puntos de mando. Hubiera estado bien, pero claro, esto ya depende de cómo salgan los cheats, hubiera estado bien que hubiera salido antes de este cheat de formación el cheat de división, porque es el que nos alimenta con más puntos de mando y ahora podríamos aprovecharlos, pero no tengo para hacer absolutamente nada como segunda acción. O sea, todo lo que voy a poder hacer son solo primeras acciones. Y vamos a hacerlo moviendo esta unidad. Vamos a ir de izquierda a derecha. Recordar que estos tres tanques que tenemos aquí van contra el 7 de este líder. Están vinculados esos vehículos a esta brigada de infantería. Entonces aquí tenemos cuatro pasos y estaba pensando que a lo mejor esta unidad en vez de moverme aquí, quizás podíamos moverla aquí y así no apilar demasiado en exceso. Vamos a hacer esto. Esta unidad va a avanzar en esta dirección y aquí voy a tener que avanzar también con esta unidad. Y creo que vamos a avanzar así. El líder se queda porque de momento este movimiento ha sido como una primera acción. Esta unidad se mueve aquí. Esta unidad se va a mover aquí. Este vehículo lo vamos a mover también un hexágono. Esta unidad también un hexágono y un hexágono. Bueno, hemos movido a todo el mundo excepto los morteros. Los morteros lo que harán será ahora disparar. También tenemos pendiente de hacer algo con esta unidad. Ahora lo veremos. Y tenemos pendiente de hacer una primera acción con esta unidad. Entonces lo que vamos a hacer aquí es... Bueno, podemos hacer dos cosas. O podemos asaltar o podemos disparar. Entonces como más o menos los malus que tenemos son bastante parecidos, vamos a probar de hacer un asalto. Así que tenemos que hacer un chequeo de bravura. Vamos contra el 5 de moral. Ahora restamos el valor defensivo de la posición enemiga y de cómo se defiende de bien esta unidad. Tenemos un menos uno y un menos uno. Así que bajamos a treses. Y luego estamos en un seto que da una protección de dos. Entonces claro, no es lo mismo asaltar una posición muy bien defendida con un terreno muy bueno que una posición donde es más aceptable el asaltar porque el defensor no está tan bien cobijado. Así que aquí tendríamos otro menos dos. Iríamos a unos. Tengo que sacar un cero o un uno. Ha salido un siete. Pues nada, esto significa que la unidad finalmente no asalta. ¿Y qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos disparar con los vehículos blindados. Si echamos un vistazo al seto, recordad, creo que lo mencioné, si no lo menciono ahora, tenemos una nota que es la nota número seis. Y esta nota número seis nos indica una particularidad del terreno. Y es que los fuegos directos contra unidades que están en seto solo se pueden realizar desde hexágonos adyacentes. Es decir, los tanques no pueden disparar a unidades que estén en seto. Ojo, no en bocais. Es decir, el hecho de que esta unidad ya esté en seto, vamos a suponer que no estuviera en bocais, ya impide el poder hacer un fuego directo sobre esta unidad. El tanque debería estar aquí o aquí para poder disparar. Así que no podemos disparar a ese cañón. Pero aquí, esta unidad se encuentra en una villa. Y aquí sí que podemos disparar. Vamos a empezar primero por esta unidad, que solo tiene un paso, no puede optar por el bonus de la compañía. Dispara con tres. Disparamos a dos hexágonos de distancia. Y aquí la protección que ofrece este terreno es de uno. Así que iríamos a doses. Esta unidad tiene un cero de defensa. Y luego hay que tener en cuenta que cuando hacemos fuego directo a unidades no blindadas, hay un malus por distancia. Si estamos disparando a unidades no blindadas, si disparamos a hexágonos adyacentes no hay ningún malus, pero luego tenemos un menos uno por cada hexágono más allá del adyacente. Así que aquí tenemos otro menos uno por distancia. De manera que al final vamos a unos. Lanzo. ¡Hala! Un uno. Es una supresión. Entonces, esto es una supresión. Si el jugador alemán acepta la supresión, nos colocamos esto, pero también tenemos la opción de decir que no quiero colocarme la supresión y que quiero convertir esto en un cohesion hit. Entonces, para convertirlo en un cohesion hit, requiere lanzar contra la calidad de la unidad, que es de tres. O, si estamos dentro del rango de alcance de un líder, y aquí tenemos un líder que tiene ocho de alcance y puede efectivamente estar dentro del rango de alcance, podemos gastar un punto de mando y no tener que tirar. Y con esto convertimos automáticamente ese impacto en un cohesion hit. Entonces, el jugador alemán va muy justos de puntos de mando. Solo tiene cinco y necesita cuatro para comprar el cheat de formación. Pero, claro, dejar esta unidad suprimida es llamar al mal tiempo. Así que decide jugar un punto de mando y convertir la supresión. Y lo que hago es colocar esto. Ahora nos faltaría disparar con este tanque que puede disparar por este lado de hexágono y recordar que los dos hexágonos tendrían que bloquear para que el lado de hexágono estuviera bloqueado. Entonces vamos a lanzar contra el cinco del tanque para ver si conseguimos el bonus de la compañía. Ha salido un seis, no lo conseguimos, así que vamos a cuatros y tenemos un menos uno de la villa y un menos uno por la distancia. Así que vamos a doses. Y ha salido un cero. ¡Madre mía! Pues un cero es la pérdida de un paso. Pues muy buenas noticias para el jugador aliado. Así que esta unidad queda muy tocada. Giramos y pierde un paso. Cada vez que el batallón Ost pierde un paso hay que lanzar en una tabla que viene en el escenario para indicar si esa formación se rinde o no. Entonces cuando pierde el primer paso hay que lanzar un dado. Solo con un cero todo el batallón Ost se rendiría. Voy a lanzar con el dado alemán. Ha salido un tres. Pues no. El batallón Ost todavía sigue vivo y podéis comprobar que a medida que se van perdiendo más pasos pues empieza a aumentar las probabilidades de conseguir la rendición. Vamos ahora a disparar los morteros y la artillería. Vamos a empezar con esta unidad de artillería que tiene tres. No tiene bonus de la compañía porque solo tiene un paso. Vamos a bombardear esta posición. Aquí hay un menos uno del bocais menos uno de la posición mejorada y luego tenemos un menos dos del terreno. O sea, vamos a ceros. Solo con un cero conseguiríamos algo. Lanzo. Lanzo. Y no. Pero al menos colocamos un marcador de barrera de artillería. Vale, vamos ahora con este mortero y vamos a disparar sobre este cañón antitanque por si acaso. Entonces tenemos tres. No tenemos bonus de la compañía. Pero tenemos un menos uno del bocais un menos uno del cañón y un menos dos del terreno. O sea, que también vamos a ceros. Un tres. Así que nada. Colocamos este marcador. Vamos ahora con esta artillería que también tiene un paso. Y fijaros que aquí tiene como un fondo en negro para indicar que si giramos esta unidad tiene transporte intrínseco. Bien, tiene 15 de alcance. O sea, que vamos. Podemos disparar muy, muy lejos. Y vamos a disparar ahora sobre esta unidad de aquí. Entonces tenemos tres. Pero tenemos un menos uno del bocais y tenemos un menos dos. O sea, vamos a ceros también. Lanzo un cinco. Así que nada. Y luego tenemos este otro mortero y lo que vamos a hacer es disparar aquí. Entonces vamos a treses pero esta unidad solo tiene un menos uno de la villa. Así que aquí vamos con más opciones. Vamos a doses. Y ha salido un siete. Pues no ha habido suerte con la artillería. Y hay que recordar que disponemos de un parque de artillería pero desgraciadamente este parque de artillería si visteis el vídeo anterior pues en el entreturno lanzamos para intentar contactar con el parque y no tuvimos suerte. Así que nada. Bien, nos faltaría por hacer algo con esta unidad que está montada y fijaros que tiene capacidad para disparar a distancia con valor cuatro. Lo que voy a hacer es colocarme en modo columna. Esto consume un punto y tenemos puntos de sobra porque luego aquí sería medio punto por cada hexágono y lo que vamos a hacer es colocarnos justo aquí. Si quiero quitarme el modo columna esto significaría que como me he puesto el modo columna en esta activación y me lo quitaría también en la misma activación debería generar un cohesion hit y no lo quiero hacer. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es desmontar. Si gastamos la mitad o menos podemos desmontar y ya os digo que sí no ha habido ningún problema esto cuesta medio punto tenemos puntos de sobra. Nos quedamos en modo columna. Cogemos un nuevo chip y sale el chip de la cuarta división de infantería es decir precisamente el chip de esta formación que acabamos de activar. Pues vamos a lanzar primero para ver cuántos puntos de mando obtenemos. Fijaros que tenemos cero y tenemos un command rating de tres. Ha salido un seis la mitad serían tres puntos más tres del command rating son seis tenemos seis puntos de mando. Vamos a lanzar ahora para el dispatch rating tenemos que procurar sacar hombre si sacamos un cero sería lo ideal pero si sacamos un dos o menos también iría bien. Y ha salido un cinco así que nada. Lo positivo y lo que tiene ahora a favor el jugador aliado con este chip es que todas sus unidades tienen color púrpura excepto los morteros y significa que aquí podemos ahora hacer un disparo gratis con todas las unidades. Esta es una de las ventajas de tener unidades en color púrpura. Recordar que esto es una excepción al hecho de que teóricamente como primera acción nunca se puede uno mover en zona de fuego enemigo ni puede asaltar ni puede disparar pero fijaros que aquí la línea de disparo sí que lo permite las unidades que tienen una P. significa que solo las unidades púrpura pueden disparar porque esto viene a reflejar una doctrina creo que esto ya lo he comentado varias veces y esta vez vamos a empezar de arriba a abajo. Entonces aquí vamos a optar por el bonus de la compañía vamos a cincos ha salido un cero bien pues esto nos permite conseguir el bonus vamos a seis es esta amiga tiene un menos uno y un menos uno y luego tiene un menos dos tiene un menos cuatro así que vamos a dos es ha salido un cuatro así que nada bien seguimos vamos a lanzar contra esta unidad el cinco para ver si conseguimos el bonus de la compañía sacamos un tres así que perfecto vamos a seis es pero ya sabéis que aquí tenemos un menos cuatro así que vamos a dos es ha salido un cuatro nada pero si disparamos el tanque esta no es una unidad púrpura así que aquí deberíamos gastar un punto de mando y para disparar con cero prefiero no hacerlo entonces vamos a disparar con esta unidad de infantería vamos a ver si sacamos un cinco o menos ha salido un uno vamos a seis es pero aquí tenemos el malus que ya hemos visto aquí un menos dos del terreno posición mejorada bocais así que al final vamos a dos es ha salido un siete nada vamos ahora con esta unidad lo mismo vamos a cincos ha salido un cuatro tenemos el bonus vamos a seis es pero tenemos un menos cuatro vamos a dos es y ha salido un dos es un dos fuego púrpura es una posible supresión esto significa que el jugador alemán tiene que lanzar contra la calidad de la unidad para ver si queda la unidad suprimida o no entonces aquí el jugador alemán decide no gastar puntos de mando entonces tenemos un cuatro de moral pero tenemos un más uno del bocais y un más uno de la posición mejorada así que vamos a seis es pero tenemos un menos uno de la barrera de artillería así que vamos a cincos tenemos que sacar un cinco menos para evitar la supresión ha salido un dos evitamos la supresión vamos ahora con esta unidad que también va a cincos para conseguir el bonus de la compañía ha salido un cuatro lo conseguimos vamos a seis es pero tenemos un menos cuatro de factores defensivos vamos a dos es ha salido un tres nada vamos ahora aquí con esta unidad vamos a cincos para el bonus de la compañía sí lo conseguimos y aquí que tenemos pues tenemos una unidad que está en bocais pero aquí no tiene posición mejorada así que aquí es un menos tres que seis menos tres vamos a tres es tenemos aquí un poquito más de opciones ha salido un ocho nada vamos ahora con esta unidad que también va a cincos para el bonus ha salido un nueve bien pues nada y aquí no he dicho a qué unidad atacaba y vamos a atacar a esta de aquí entonces voy a cuatro pero tengo un menos tres así que vamos a unos ha salido un cuatro nada y no hay fuego de oportunidad porque este vehículo que es el único con esta unidad que es la única que tiene rango de alcance tiene además una barrera de artillería pero vamos a suponer que no tuviera la barrera de artillería bien no podría disparar y hacer fuego de oportunidad a pesar de que tiene rango porque en el momento que tenemos una unidad enemiga adyacente el rango de tiro de las unidades queda acotado a hexágonos adyacentes esto es para representar que esta unidad nunca se centraría en una unidad más alejada teniendo como tiene una unidad que es más peligrosa que esta adyacente esto es bastante temático entonces como segunda acción este cañón no va a disparar este tanque si dispara como primera acción pues tendríamos que gastar punto de mando entonces lo que sí vamos a probar suerte con este tanque este tanque sí que va a gastar un punto de mando fuera de pantalla pasó de seis a cinco y vamos a probar a disparar de nuevo aquí entonces vamos a mirar si conseguimos el bonus de la compañía vamos a cincos ha salido un tres lo conseguimos así que vamos a seis tenemos un menos uno por distancia y luego tenemos un menos uno de la villa así que vamos a cuatro y ha salido un nueve vaya por dios pues nada y ahora vamos aquí y hombre podríamos intentar asaltar vamos a probarlo yo creo que vale la pena probar entonces iríamos a cincos y luego tenemos que mirar modificadores defensivos de la unidad enemiga esta unidad tiene cero y hay un menos uno de la villa así que iremos a cuatro creo que es más práctico intentar hacer un asalto así que tengo que sacar un cuatro o menos para conseguir asaltar y ha salido un cinco pues nada y no vamos a hacer nada más damos por finalizado este chip sacamos un nuevo chip y esta vez sale el chip de evento teóricamente hay que lanzar en una tabla pero como este es un escenario más pequeño previamente hay que lanzar un dado da igual el color del dado y la idea es que solo si sale de cero a dos realmente habrá evento y ha salido un dos así que atención porque sí puede haber evento ahora procedemos a lanzar un dado para ver en la tabla de eventos qué resultado tenemos ha salido un tres bueno un tres en la tabla de eventos que por cierto no sale una tabla de eventos en la hoja de ayuda sino que tenéis que ir directamente a la explicación que aparece en las reglas especiales un tres significa que añadimos cuatro puntos de mando a cualquier división alemana que haya en juego es decir esta es una tabla de eventos que tanto puede beneficiar al jugador aliado como al jugador alemán por ejemplo si aquí hubiera salido un dos en la tirada pues esos cuatro puntos se los hubiera añadido una división aliada que aquí podríamos haber escogido o bien esta división o bien la 82 pero este tres añade cuatro puntos de mando que ostras esto lo agradece un montón el jugador alemán pues esto como solo tenemos una división alemana pues esta es la única que va a recibir esos cuatro puntos de mando pasamos a ocho cogemos un nuevo chip y sale el chip del direct command aliado así que podemos hacer acciones siempre y cuando paguemos puntos de mando entonces la 82 va muy mal de puntos de mando pero también es cierto que todavía no ha salido su chip de división el jugador aliado con la cuarta división si quiere comprar el chip de formación para el siguiente turno necesita guardar cuatro de los cinco puntos que tiene así que con mucho podía ganar podía, perdón jugar un punto de mando entonces creo que vamos a probar suerte y vamos a volver a saltar aquí a ver si conseguimos ahora la tirada adecuada entonces gastamos un punto de mando pasamos de cinco a cuatro lo importante es que aquí esta unidad está dentro del rango de alcance de este líder que tiene un muchísimo alcance tiene nueve entonces vamos a volver a saltar y ya sabéis que aquí tenemos un cinco pero lo único que tenemos que hacer aquí es restar el valor defensivo de la posición porque esta unidad aquí no está trincherada tiene cero de valor defensivo así que aquí vamos a cuatro lanzamos jolines y un ocho pues nada el punto de mando gastado la unidad no asalta pues no vamos a hacer nada más y la 82 queremos hacer algo con ella teniendo en cuenta que todavía queda el chip de división lo que pasa es que no sé cuándo va a salir ese chip pues aquí corremos un riesgo pero podemos gastar al menos algún puntito eso sí no podemos activar unidades independientes así que estas dos unidades no podíamos activarlas ni tampoco al líder porque también es una unidad independiente vamos a gastar un punto de mando para mover esta unidad aquí aquí no hay fuego de oportunidad porque el hexágono de partida es un hexágono que no ve nadie es decir estos cañones sí que tienen capacidad para disparar a distancia pero este hexágono de aquí bloquea de manera que cuando trazamos una línea estos cañones que tenemos aquí no pueden ver entonces si obtenemos refuerzos con el tercer batallón podemos intentar que esta unidad pase a tener dos pasos y que se clave ahí al terreno con esto pasamos de tres puntos de mando a dos puntos de mando y como no sé qué es lo que va a pasar el orden en el que van a salir los chips tampoco sé si va a salir el chip de división de momento no voy a hacer nada más con este chip de direct command cogemos uno nuevo y esta vez sale pues mirad el chip de división de la 82 vamos a lanzar primero para ver cuántos puntos de mando tenemos ha salido un 7 la mitad serían tres y medio redondeado hacia abajo serían tres tres más tres son seis seis más dos son ocho puntos tenemos un dispatch rating de dos ha salido un 6 pues nada vamos a lanzar ahora para ver qué pasa con los rezagados tenemos que sacar un 5 menos con el primer batallón ha salido un 5 justo bien pues es suficiente bajamos aquí y subimos aquí vamos ahora con el tercer batallón y el segundo batallón que tienen un 8 vamos con el segundo pues mira otro 8 justito el segundo batallón baja 1 y el segundo batallón sube aquí 1 y vamos ahora con el tercer batallón sale un 2 bien pues bajamos 1 y subimos 1 así que tenemos reemplazos antes de seguir vamos a utilizar los reemplazos aunque el juego no te dice que tienes que utilizarlos de forma inmediata es decir mientras dure la activación tú puedes utilizar los reemplazos como quieras entonces lo que vamos a hacer es obtener un reemplazo para esta unidad es del tercer batallón así que el tercer batallón ya pierde el punto de reemplazo que ha obtenido entonces ahora lo que vamos a hacer es mejorar el mortero del segundo batallón que está justo aquí de manera que ya tenemos el segundo y tercer batallón con sus reemplazos ya utilizados y recordar que para hacer esto es necesario que las unidades que reciben ese reemplazo estén a tres hexágonos del rally point independientemente de que estén en zona de fuego que estén con marcadores da lo mismo a estos efectos no hay problema vamos a reemplazar esta unidad de aquí que se encuentra a tres hexágonos del rally point que es este hexágono de aquí bueno como tengo ocho puntos de mando y me gustaría al menos guardar cuatro pues puedo gastar hasta cuatro puntos de mando si es necesario vamos a lanzar contra el siete de la unidad para ver si consigo el bonus de la compañía y obtengo más potencia de fuego ha salido un dos vale pues iremos a cincos y vamos a bombardear esta posición lo que pasa es que aquí esta unidad se comporta muy bien entonces aquí tenemos dos opciones o bien bombardeamos al tanque o bien bombardeamos esta unidad es decir cuando bombardeamos un hexágono donde hay varias unidades no estamos bombardeando todo el hexágono sino que tenemos que indicar qué unidad atacamos entonces vamos a atacar a esta unidad de aquí con este menos dos nuestra potencia de fuego vuelve a bajar a tres y luego aquí el terreno tiene un menos dos para las unidades que no son mecanizadas así que finalmente iremos a unos lanzamos ha salido un nueve pues esto es mala pata porque ya sabéis que un nueve significa que ni siquiera nos colocamos un marcador de esto así que aquí gastamos un punto de mando pasamos de ocho a siete porque hemos disparado con el mortero en un chip de división vamos a volver a probar suerte pero esta vez lo vamos a hacer con este mortero que no tiene el bonus de la compañía vamos a doses tenemos un menos dos cero menos dos del terreno bueno vamos a cero solo con un cero conseguiría un impacto ha salido otro nueve no me lo puedo creer increíble porque no podemos colocarnos esto que al menos es lo que quería bajamos de siete a seis puntos de mando y ya he utilizado los dos morteros que tengo en San Mereglis entonces aquí como primera acción lo que sí puedo hacer son acciones de ingeniería porque estas unidades no tienen capacidad para hacer fuego de oportunidad así que vamos a probar tenemos un cinco más un uno de trabajos previos es un seis y ha salido un nueve es que es el tercer nueve que sale increíble pues giramos conforme ahora tenemos un más dos voy a lanzar contra la calidad de esta unidad para hacer labores de ingeniería tengo que sacar un siete más un uno de la posición mejorada es un ocho y lo que vamos a hacer es mirar de crear un destacamento vamos a ochos ha salido un tres vale creamos un destacamento recordad que hemos perdido un par entonces este destacamento lo podemos crear a un rango de dos hexágonos de una unidad y siempre y cuando ese hexágono pudiera ser un hexágono al cual pudiera llegar la unidad madre sin hacer marchas forzadas en una activación normal entonces como ese terreno es muy costoso cuesta tres realmente solo podía colocarlo aquí aquí o sea un hexágono adyacente pero nunca lo podemos hacer en zona de fuego enemiga entonces hacerlo aquí sería hacerlo en zona de fuego enemiga además aquí tenemos cañones podrían ver lo voy a generar aquí el destacamento entonces esta unidad una vez generada no puede hacer ninguna acción y la unidad que ha hecho la labor de ingeniería pues si no quiere hacer segunda acción también finalizaría y vamos a hacer algo parecido aquí con esta unidad tenemos ocho de calidad vamos a mirar de generar un destacamento y ha salido un siete bien pues lo conseguimos y generamos un destacamento lo vamos a generar aquí y repito que esta unidad en el momento en que es generada no puede activarse ni puede hacer nada y ya finalmente nos quedarían estas unidades independientes entonces me interesaría avanzar el tanque pero claro siento aquí sería entrar en zona de fuego y sí lo vamos a hacer entonces esta unidad va a gastar punto de mando no voy a acompañar con el líder el líder se va a quedar de momento con este vehículo entonces hacer esto entrar en zona de fuego sería gastar un punto de mando paso de seis a cinco puntos de mando fuera de pantalla y claro esto primera acción sería pasar segunda acción sería hacer este movimiento para entrar en zona de fuego ya no tendría capacidad para hacer nada más y vamos a acabar aquí este chip de división sí que es cierto que tengo cinco puntos de mando pero necesito guardarme cuatro y el quinto punto pues por si acaso necesito hacer un lanzamiento para quitarme alguna supresión o para evitar alguna desgracia que pueda ocurrir cogemos chips y sale el chip de la formación paracaidista bueno pues de momento el jugador alemán con un poquito de mala pata la verdad porque le falta por sacar el chip de direct command y el chip de formación de esta formación y claro no han salido bueno este chip permite ahora ser agresivos de nuevo con los paracaidistas y esta vez podemos disparar como primeras acciones podemos entrar en zona de fuego entonces vamos a mover esta unidad aquí aquí no hay fuego de oportunidad así que eso sería una primera acción no vamos a hacer segundas acciones esta unidad como primera acción va a volver a intentarlo vamos a ver si esta vez tenemos suerte cinco más dos es un siete y ha salido un nueve increíble pues nada más cosas esta unidad también va a avanzar aquí no hay fuego de oportunidad porque aquí hay seto y terreno que bloquea así que el punto de partida no lo puede ver el otro jugador vamos ahora a disparar los morteros vamos a empezar con este mortero vamos a dos es vamos a disparar aquí tenemos un menos cuatro bueno solo con un cero conseguiría algo pero repito que aquí la idea es simplemente poder colocar un marcador de barrera de artillería ha salido un uno por poco vamos ahora a disparar el otro mortero este de aquí vamos a siete es para conseguir el bonus de la compañía porque a diferencia de este el mortero que vamos a utilizar ahora tiene dos pasos y puede optar por el bonus de la compañía ha salido un cero vale vamos a cincos y vamos a disparar aquí sería cinco menos dos del terreno vamos a tres es y ha salido un dos buenas noticias porque un dos significa una supresión el jugador alemán o acepta la supresión o intenta cambiar la supresión por un cohesion hit el jugador alemán acepta la supresión colocamos este marcador y aquí ahora lo que vamos a hacer es bueno este mortero no vamos a utilizar el bonus de la compañía porque tenemos cuatro de alcance uno, dos, tres, cuatro no podemos bombardear ninguna unidad alemana pero vamos a mirar de colocar aquí un marcador de barrera de artillería así que lo único que me interesa es lanzar para ver si no sale un nueve un cuatro vale pues esto me permite colocar aquí esta barrera de artillería vamos a disparar con esta unidad sobre el cañón que tenemos aquí el cañón se defiende bien eso sí con un menos dos vamos primero a lanzar contra la calidad de la unidad que es de siete para ver si conseguimos el bonus de la compañía un uno de las más cortas es una posible supresión entonces el jugador alemán si quiere evitar la supresión puede decidir que utiliza un punto de mando automáticamente o bien lanza contra la calidad de la unidad que en este caso es de cuatro tenemos un menos uno no obstante iríamos a tres es bueno como tenemos ahí el vehículo blindado no voy a utilizar un punto de mando el jugador alemán no es que vaya mal de puntos de mando pero prefiere no gastar así que vamos a tres es ha salido un tres perfecto pues nos ahorramos el punto de mando y superamos esta tirada no quedamos suprimidos y ahora vamos a disparar con esta unidad lo mismo vamos a ochos para conseguir el bonus de la compañía solo con un nueve fallaríamos pero ya habéis visto que los nueves salen con facilidad bueno un cuatro vamos a seis es vamos a disparar sobre esta unidad que ya está un poquito castigada pero tiene cero de defensa el terreno dados así que vamos de nuevo a cuatro que no está nada mal pero si ha salido un cero es armas cortas y un cero de armas cortas significa un cohesion hit aquí no hay forma de evitar esto entonces cuando el jugador alemán tenga que hacer un rally aquí es prioritario primero quitarse la supresión no podemos quitarnos el cohesion hit antes de quitarnos la supresión vamos ahora con este tanque que queda activado porque primero este líder tiene seis perdón tiene cinco de rango de alcance puede activar a este líder de cinta de color blanca por tanto este líder iría contra este seis nos quedarían cinco activaciones independientes y de hecho aquí hemos movido algunas unidades de retaguardia bueno aquí vamos muy sobrados de unidades independientes así que no me voy a preocupar pero este vehículo o estos vehículos que vamos a activar aquí ahora quien los activa es realmente este líder pero si tuviéramos problemas y este líder por algún motivo no pudiera hacerlo esta unidad sí que podría hacerlo porque está dentro del rango de alcance de esas dos unidades bien en todo caso aquí podemos activar al tanque vamos a disparar entonces vamos a mirar si conseguimos el bonus de la compañía vamos a cincos ha salido un cero pues esto nos permite incrementar nuestra potencia de fuego a seis y aquí lo único que tenemos es un menos uno de la villa porque esta unidad no se comporta bien en defensa así que vamos a cincos con alto explosivo no está nada mal ala un ocho pues nada fallo estrepitoso entonces ahora este vehículo como primera acción se va a mover y nos vamos a mover por esta carretera fijaros que aquí no hay ningún arroyo no hace falta colocarnos en modo columna entramos en este hexágono y al hacer este movimiento de aquí a aquí hay fuego de oportunidad y el fuego de oportunidad se va a producir aquí pero primero hay que comprobar si esta unidad es capaz porque tiene valores muy bajos tendría que lanzar contra el 2 de su moral menos uno va a unos sale de un 7 no hay fuego de oportunidad de manera que podemos proseguir el movimiento bueno pensar que hacer esto sin estar en modo columna con una unidad que va a ruedas es bastante caro entrar aquí cuesta 8 puntos y ahora nos vamos a mover aquí en esta villa que cuesta 6 puntos de movimiento a las unidades a ruedas o sea habríamos gastado 14 puntos de movimiento para hacer esto es más que suficiente y nos quedamos aquí atrás ¿por qué quiero moverme aquí atrás? porque si estas unidades en un asalto deciden retirarse que reciban posible fuego de oportunidad no vamos a hacer nada más entonces esta unidad ahora sí no puede quedarse sola la vamos a colocar aquí encima de este tanque y con esto damos por finalizado este cheat de formación bueno pues ahora quedan dos cheats sabemos que va a activar el jugador alemán pero no sabemos si va a salir el cheat de formación o el cheat de direct command así que meneo saco y sale el cheat de formación alemán vale pues buenas noticias esto significa que el cheat de direct command va a ser el primer cheat que vamos a jugar en el siguiente turno como es un cheat agresivo pues podemos acercarnos a zona de fuego en fin podemos ahora avanzar a saco paco vamos a mover esta unidad en esta dirección aquí como este es un hexágono de villa teóricamente me pueden ver pero como no hay ninguna unidad aquí que pueda disparar a este hexágono los morteros no pueden hacer fuego de oportunidad pues este movimiento es válido y ahora aquí podría gastar segundas acciones para hacer por ejemplo disparos y demás decido no hacer segunda acción este mortero va a avanzar desde aquí tendríamos cuatro hexágonos de alcance uno, dos, tres y cuatro podemos bombardear este hexágono pero no llegaríamos a estos dos de aquí pero vamos a gastar una segunda acción para disparar no tiene opción al bonus de la compañía vamos a treses y uno, dos, tres y cuatro vamos a disparar sobre este stack podemos disparar uno, dos, tres y cuatro vamos a disparar sobre este de aquí gastamos un punto de mando pasamos de ocho a siete porque vamos a hacer una segunda acción entonces teóricamente vamos a treses y esta unidad se defiende bien hay un menos dos del terreno y un menos uno vamos a ceros ha salido un nueve increíble vale pues no colocamos ni siquiera marcador de barrera de artillería vale esta unidad se va a mover aquí serían tres puntos ya no puedo hacer mucho más porque el terreno es súper súper costoso esta unidad va a avanzar un hexágono aquí no hay fuego de oportunidad porque estas unidades solo pueden disparar adyacentes y para hacer el fuego de oportunidad tendrían que poder disparar aquí esto lo hacemos como primera acción y como segunda he decidido asaltar esta posición gasto un punto de mando paso de siete a seis entonces voy a cincos de moral pero esta unidad tiene un menos uno y hay un menos dos así que sería en total un menos tres vamos a doses tengo que sacar un dos o menos para poder hacer con éxito el chequeo de bravura ha salido un seis nada esta unidad va a avanzar también un hexágono entonces voy a hacer lo mismo paso de seis a cinco puntos de mando y como segunda acción voy a intentar asaltar y de nuevo tenemos lo mismo cinco menos uno menos dos del terreno vamos a doses ha salido otro seis pues nada vamos ahora con esta unidad que va a moverse a este hexágono y en el proceso declara al jugador alemán que quiere entrar en este hexágono pero no solo entrar en ese hexágono sino que quiere entrar en bocage es decir cuando nos movemos a un hexágono de seto el jugador alemán puede declarar que entra en el bocage si lo declaramos en el mismo hexágono gastamos todo el factor de movimiento para entrar en ese hexágono y esto es automático pero cuando queremos hacerlo en un hexágono adyacente necesitamos lanzar contra la calidad de la unidad para ver si superamos la tirada también podemos si estamos dentro del rango de alcance de mando del líder y lo estamos porque el líder está aquí y el líder tiene ocho de rango de alcance podemos gastar un punto de mando para superarlo de forma automática bien, no quiero gastar un punto de mando voy a lanzar contra el 5 de la unidad para ver si lo consigo y si fallo ha salido un 2 lo consigo pero si hubiera fallado lo único que pasa es que yo completo el movimiento pero no entro en bocage bien, pues la unidad entra ahora en bocage y esto sería una primera acción claro, estando aquí ahora el mortero tengo 1, 2, 3, 4 esto lo puedo bombardear ahora ya todo San Mereglis entonces aquí tenemos otro mortero que podría, perdonar aquí que podría hacer lo mismo esta unidad entraría aquí es un hexágono de seto y declara que quiere entrar en bocage así que vamos a lanzar contra el 5 de la unidad ha salido un 1 lo consigue son muy buenas noticias ahora tenemos dos morteros en bocage incrementan sus estadísticas podría gastar una segunda acción para bombardear pero de momento no vamos a hacerlo esta unidad va a moverse un hexágono no hay fuego de oportunidad y esta unidad se aproxima y queda en este hexágono vamos a lanzar esta unidad aquí y como segunda acción declaro que quiero hacer un asalto así que gasto un punto de manto paso de 5 a 4 fuera de pantalla muevo y vamos a saltar teniendo en cuenta que voy a 5 y que aquí el defensor tiene 2 del terreno y menos 1 por el valor defensivo de la propia unidad así que de nuevo vamos a 2 y ha salido un 0 atención porque aquí sí que asaltamos con éxito bien pues ahora tenemos que mirar si hay fuego de oportunidad esta unidad tiene que disparar tirando contra el 5 para ver si consigue ese bonus de la compañía ha salido un 6 no hay fuego de oportunidad entonces el siguiente paso es si la unidad que asalta está en buenas condiciones todavía puede seguir el asalto esta unidad como no tiene ningún paso automáticamente queda no eliminada ya sabéis o sea queda como dispersada y vuelve al display de la 82 de manera que esa unidad puede volver a ser generada posteriormente como hemos hecho por ejemplo aquí ahora hace un momento esta unidad asalta con éxito y avanza este hexágono pensar que esto ha gastado el punto de mando nos quedan 4 puntos claro si yo quiero comprar el chip de formación ya no puedo gastar más puntos de mando entonces esta unidad avanza aquí esta unidad avanzará aquí y esta unidad avanza aquí entrar en este hexágono como siempre nos podemos mover al menos un hexágono pero este coste incrementado es para salir no para entrar vamos a disparar con esta unidad que la presencia de una unidad amiga no bloquea la línea de visión y tampoco esta villa bloquea la línea de visión vamos a disparar sobre este mortero que tenemos aquí el mortero se defiende con 0 y entonces aquí en San Mereglis el terreno es una población no podemos optar por el bonus de la compañía vamos a 3 pero tenemos un menos 1 por distancia porque estamos disparando más allá del hexágono adyacente a una unidad que no es blindada y luego tenemos el terreno el mortero ya habéis visto que tiene 0 de defensa y una población un town tiene un menos 2 a la hora de defenderse para unidades no blindadas o sea que aquí en total tenemos un menos 3 menos 1 por la distancia y un menos 2 por el terreno así que al final iremos a ceros ha salido un 4 vale pues nada vamos a intentar saltar con esta unidad tenemos 5 de moral un menos 1 por el valor defensivo de la unidad y un menos 2 por el terreno así que tenemos un menos 3 vamos a 2 vamos a mirar a ver si eliminamos esa unidad de destacamento ha salido un 2 pues asaltamos ahora vamos a ver si esta unidad perdonad que he puesto el cohesión aquí vamos a ver si esta unidad puede hacer fuego de oportunidad tiene que lanzar contra el 5 ha salido un 1 vale hace fuego de oportunidad entonces dispararía con 2 y tenemos el terreno que todavía juega un papel que es menos 2 iríamos a ceros pero como la unidad se está moviendo de zona de fuego a zona de fuego en todo momento la tenemos en el campo de tiro esto nos permite obtener el modificador importante que hay a la hora de hacer fuegos de oportunidad que es este de aquí de zona de fuego a zona de fuego tenemos un más 2 así que vamos a 2 disparamos ha salido un 8 nada bien pues como esta unidad puede proseguir el asalto pasa lo mismo que ha pasado aquí esta unidad queda dispersada y el alemán avanza un hexágono bueno aquí tenemos un cañón y tenemos un tanque que está con un cohesion hit el tanque no se puede quitar el cohesion hit porque está adyacente a zona de fuego enemiga entonces vamos a disparar con este cañón disparamos con 3 no tenemos bonus de compañía y aquí tenemos que tener en cuenta que esta unidad se defiende bien tiene un menos 2 del terreno y un menos 1 además tenemos un menos 1 aquí por la barrera de artillería o sea vamos a ceros pero es un disparo gratis lo vamos a probar si sale un 0 siempre es un éxito ha salido un 9 vale pues nada y vamos ahora a disparar con el tanque entonces el tanque puede optar por el bonus de la compañía vamos a 5 pero tenemos un menos 1 de la barrera de artillería así que vamos a 4 ha salido un 5 no conseguimos el bonus entonces disparamos con 6 menos 1 de la barrera de artillería serían 5 menos 1 4 menos 2 vamos a 2 y ha salido un 7 nada aquí tenemos una unidad que está muy tocada y esta unidad lo que va a hacer es un rally automático para quitarse la supresión el rally no genera fuego de oportunidad y sí que podemos hacer un rally para quitarnos una supresión aunque estemos en zona de fuego enemiga así que aquí no hay ningún problema como segunda acción no voy a hacer nada y bueno todas estas unidades ya han movido y ya solo nos quedaría por utilizar los parques de artillería y los morteros vamos a disparar con este que tiene 10 de rango de alcance perdón vamos a bombardear aquí estamos dentro del rango de alcance pero este mortero no tiene más que un paso entonces aquí tenemos un menos 1 de la unidad y un menos 2 del terreno es un menos 3 como aquí vamos a 4 iríamos a unos y ha salido un 0 ahí está pues un 0 siempre es una pérdida de paso así que esto son buenas noticias porque dejamos esta unidad con una pérdida de paso que bueno no está mal pero hay que tener en cuenta que el jugador de la 82 recibe reemplazos cada 2 por 3 y aquí da igual que esté adyacente de unidades enemigas esa unidad podría volver a recibir un reemplazo vamos ahora a utilizar los parques de artillería entonces vamos a empezar a utilizar este parque de artillería que tiene 21 de rango de alcance o sea que vamos no hay ningún problema y vamos a 3 no tenemos el bonus de la compañía porque solo tenemos un paso sería un 3 los parques de artillería no están en bocais y vamos a volver a disparar sobre esta unidad entonces sería un 3 y un menos 3 es un 0 o sea vamos a ceros vamos a probar suerte si sale otro 0 pues oye genial un 7 nada bueno colocaríamos otro marcador de barrera de artillería ligero pero como ya tenemos uno no se acumulan bueno el parque de artillería que ha disparado es el parque de artillería A y el parque de artillería A es este entonces cuando disparamos un parque de artillería tenemos que darle la vuelta conforme el parque de artillería ha disparado porque el jugador americano podría hacer fuego de contrabatería ya os digo que ahora mismo no pero bueno que sepáis que puede hacerlo vamos a disparar ahora este parque de aquí y la unidad que dispara pues lo mismo tiene 3 25 de alcance no tiene el bonus de la compañía o sea que vamos a 3 vamos a disparar esta vez sobre esta posición aquí vamos ya os digo a ceros porque tenemos un menos 1 del terreno menos 1 de la posición mejorada y menos 2 de la unidad o sea aquí solo con un 0 conseguiríamos algo y un 3 nada pero colocamos este marcador que tampoco va a tener mayor impacto porque aquí está acabando ya el turno hay que tener claro que este es un chip de formación y que este líder que tiene 8 de rango de alcance puede activar ahora a todo el mundo pero como estas unidades son independientes tiene 4 y ya hemos utilizado 2 para los parques solo podemos activar a 2 de estas unidades para hacer algo hacer labores de ingeniería aquí para mejorar posiciones sería una locura y básicamente sería una locura porque esto generaría un montón de fuegos de oportunidad y no quiero dar disparos gratis al jugador aliado entonces lo que sí podemos hacer es mirar de disparar y a ver si suena la flauta esta unidad va a disparar con y tiene un menos 2 del terreno así que vamos a unos salido un 4 nada esta unidad no puede quitarse el cohesion hit porque está yacente a unidades enemigas así que está un poco apurada hemos activado esta unidad vamos a activar a esta de aquí y vamos a disparar sobre esta de aquí entonces aquí tenemos bocáis posición mejorada y tenemos que lanzar contra el 4 de moral para ver si conseguimos el bonus sería 4 más 1 5 más 1 6 menos 1 vamos a 5 ha salido un 1 así que disparamos con 2 más disparamos con 5 pero aquí tenemos un menos 2 vamos a 3 un 8 nada pues aquí terminaría este turno quedaría por jugar el chip de direct command que va a ser el primer chip que vamos a jugar en el siguiente turno y si os parece lo voy a dejar todo aquí ya he quitado los marcadores de barrera de artillería lo vamos a dejar aquí y veremos el entreturno al principio del vídeo que viene y empezaremos ya el siguiente turno que será el turno de las 11 así que nada os invito para el siguiente vídeo un saludo